Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Estamos a 10 de febrero del 2022, es la 1 con 15 minutos de la mañana. Dos datos rápidos, mencionarte que Baja California Sur y Nuevo León ya es obligatorio, casi casi. Bueno, el gobernador de Nuevo León sí dijo obligatorio, pero es el obligatorio que tenemos todos, el asistir. Ahorita te comparto el video. El regreso a clases y en el caso de Baja California Sur, ya mencionaron que se recomienda el regreso a clases. Este bonito día del amor y de la amistad, o sea, el próximo lunes. Pero la CEP saca un comunicado el 8 de febrero mostrándonos sus números. Así que vamos a ver qué nos dicen en esta ocasión. Dice boletín CEP número 34. Cuatro. En una semana aumenta en más de 2 millones la asistencia a clases presenciales. Ok. La asistencia pasó de 15.6 millones a 17.6 de alumnas y alumnos. La Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó que la asistencia a clases presenciales se incrementó en una semana en 2 millones 16 mil 509 estudiantes, pasando de 15 millones 611 mil 492 a 17 millones 628 mil un alumnos y alumnas que asisten a los planteles escolares. Me encanta cuando es a favor el manejo de la estadística, porque si es en contra no te lo dicen. Te dicen asistieron tantas personas, pero cuando ya de pronto se rompe el récord, oh no, ya logramos 2 millones en tanto tiempo. Durante su participación en la conferencia matutina del Ejecutivo Federal señaló que hay 196 mil 655 escuelas abiertas, lo que representa la apertura de 16 mil 665 más respecto a la semana pasada. A las clases presenciales se sumaron también 213 mil 103 docentes más, por lo que ahora 1 millón 631 mil 363 maestras y maestros ofrecen los servicios educativos. Y ya quiero ver sus números cuando Nuevo León y cuando Baja California regresen, van a sobrepasar esa meta. Por lo anterior, la titular de Educación reiteró su agradecimiento a las maestras y maestros, a las madres y padres de familia, porque gracias a su apoyo, el regreso a clases presenciales sigue adelante. Respecto a la aplicación de refuerzo contra COVID-19 al Magisterio, Gómez Álvarez señaló que ya se vacunó a 2 millones 116 mil 87 maestras, maestros y personal educativo en 430 centros de vacunación instalados en todo el país. Señaló que si bien las jornadas de aplicación de refuerzo contra COVID-19 ya concluyeron en las 32 entidades, hay varios estados que mantienen la vacunación para los rezagados, como Aguascalientes, donde el personal educativo tiene el 9 de febrero para aplicarse el biológico. Dato importante para los compañeros que por una situación no se vacunaron cuando nos tocó refuerzo, por la situación de que les dio COVID o alguna situación en especial, pueden asistir a cualquier sede y hay grupos de rezagados, bueno, o hay espacios para rezagados y ustedes se pueden vacunar, hasta pueden decidir cuál es la que se quieren poner. En Jalisco se aplicará el refuerzo contra COVID-19 en 15 centros de vacunación del 8 al 11 de febrero y del 14 al 16 del mismo mes en el estado de Hidalgo. La aplicación de la vacuna a los rezagados se ofrece en 27 sedes de manera permanente, lo que les decía. La titular de educación exhortó al personal del sector que aún no recibe el refuerzo a que acudan a vacunarse porque es muy importante para prevenir y cuidar la salud y recomiendo a las comunidades educativas mantener y seguir los protocolos sanitarios. Bien, esa es la nota y decirles, repito, que Nuevo León y Baja California ya sacaron comunicados y salieron fragmentos de video que les voy a compartir a continuación para que ya regresen el 14 de febrero. En fin, así las cosas, así los números de la Secretaria de Educación. Y ahora entendemos más y más la frase, yo tengo otros datos, ¿no? Les agradezco por haber visto el video, les dejo con los videos de estos dos estados. Cuídense mucho, denle like, compartan la información y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Hoy quiero decirle a todo Nuevo León que se prepare, que estemos listos para regresar a clases el lunes 14 de febrero, el día de San Valentín. Ahí preparen los chocolates y las flores para las maestras y maestros que han hecho un gran trabajo. y yo me veo obligado a pedir que se preparen alcaldes, he hablado con la mayoría, maestros, autoridades federales, pero sobre todo a los papás. El lunes 14 de febrero, queremos regresar al esquema original, porque para nosotros los niños son lo más sagrado. Toda la visión del Nuevo Nuevo León está concentrada en los niños y en las niñas de Nuevo León y estos números deben ser aprobados el día de mañana por el Comité de Salud para que nos permitan ya con toda claridad el jueves decir públicamente y oficialmente que Nuevo León regresa al esquema original de clases. Por eso era muy importante que todo enero el esquema fue híbrido y voluntario para no tener las escuelas cerradas y andar ahorita a última hora cortando la hierba y viendo si jala la luz, el agua o el gas. El haberlas tenido abiertas, hoy nos permite decirle a todo Nuevo León prepárense, porque si no hay nada extraordinario que aparentemente todo pinta de lujo, vamos a poder el jueves decretar y anunciar en el Diario Oficial del Estado el regreso a clases el lunes 14 de febrero. Ya hablé con el alcalde de Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Pedro y a todo el mundo les dije desde el viernes que nos fuéramos preparando, que nos hablaran si ocupaban algo específico, alguna escuela, algún plantel que fallara la luz, que fallara el agua, que nos dijeran para que pudiéramos toda esta semana preparar el regreso a clases el lunes 14 de febrero. Y a nosotros como Poder Ejecutivo a decirles, prepárense para el lunes 14, regreso a clases. Tu pregunta, ¿es obligatorio? Pues sí. La Constitución Federal y local establecen una responsabilidad cívica de los padres de llevar a los niños a la escuela. ¿Habrá sanción si no van? Pues no. La ley no contempla sanciones. Entonces, de nuevo, regresamos al esquema original, depende del sistema de salud, muy probablemente con estos números, el jueves lo publicamos. Y padres de familia que por algún motivo especial, frío, comorbilidad o simple y sencillamente le gustó el esquema en línea, no les va a pasar nada. Pero eso no impide que Nuevo León dé el paso, como siempre, primero en poner el ejemplo a nivel nacional para decirles, aquí ya regresamos a clases. Porque aquí el privilegio es los niños y niñas, no el gobierno ni la crítica. Nuestros niños. Número tres, este comité derivado del comportamiento actual de la pandemia, por unanimidad recomienda a la Secretaría de Educación Pública el regreso a clases presenciales el próximo lunes 14 de febrero del 2022 para todos los niveles educativos. Educación básica, media superior y superior en escuelas públicas y privadas en Baja California Sur. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.